... ...con la agrupación lírica Los Amigos del Arte... ...vámonos de Zarzuela... ...ya lo ven, en el Teatro Romea el 15 de febrero de 1998... ...la agrupación lírica Amigos del Arte... ...puso en escena Los Gavilanes... ...en la bellísima ciudad de Murcia, capital... ...en el Teatro Romea, con tanta historia... ...con tantos años que lleva en pie... ...acogió a esta agrupación lírica Amigos del Arte... ...esta noche de febrero de 1998... ...para poner en escena Los Gavilanes... ...y con ello deleitar a la afición murciana... ...esta es la fachada principal... ...el pórtico principal al teatro... ...donde nuestra compañía de Zarzuela actuaría... ...esa noche de febrero... ...para los nacidos de Navarán... ...esto supone... ...un honor... ...muy grande... ...este es el hall del teatro... ...tan legendario... ...que pudimos estar... ...dentro del... ...palco de honor... ...donde... ...el actor... ...José María Rodero... ...pues... ...presenciaba las actuaciones... ...que aquí se representaban... ...magnífico el decorado... ...la forja... ...todo... ...todo nos gusta mucho... ...el ambiente es propicio... ...para este tipo de actividades... ...nos habíamos desplazado en Autocares... ...hasta... ...la capital de Murcia... ...España... ...para poner en escena... ...Los Gavilanes... ...y aquí tienen ustedes... ...el interior del teatro... ...maravilloso... ...sobrio... ...que ha mantenido la línea... ...clásica... ...desde su fundación... ...los ensayos previos... ...a la puesta en escena de la obra... ...es lo que ahora mismo estamos viendo... ...como ven todavía los actores... ...no se han caracterizado... ...con la ropa... ...el atrezo... ...porque se trata de un ensayo... ...previo... ...la tarde de la noche del estreno... ...el elenco artístico... ...está formado... ...en su mayoría... ...por... ...personas de Abraham... ...que tan aficionados son a este mundo lírico... ...una buena estampa que nos gusta ver... ...a la criatura en brazos de su padre... ...ahí tenemos a un jovencísimo... ...maestro de música... ...creo que se llama... ...creo recordar... ...y que me perdone si no... ...Josemaría Victorio... ...no sé... ...el segundo apellido ya se me escapa... ...iba a decirme se escapa... ...porque en Murcia decimos meses... ...y yo no me avergüenzo... ...pero esta vez... ...me ha salido seme... ...he hecho una excepción para todo el tema... ...aquí tenemos a Mari Blanca... ...una artista destacada de... ...de este grupo musical... ...lírico... ...está casada también con otro... ...actor de zarzuela... ...llamado Aurelio... ...y acaba de... ...de incorporarse... ...vamos a... ...un actor cómico... ...este, este, este... ...este es que te partes con él... ...no recuerdo tampoco su nombre... ...bueno que me perdone... ...es que le decimos siempre virola... ...y eso... ...incurre ahora... ...en olvidarnos del nombre propio... ...pero se lo recomiendo que lo vean... ...sabe salir en las situaciones de... ...de lagunas... ...sabe agarrarse a un eslucío... ...este, este... ...se atreve a dar órdenes... ...si él no es el que manda... ...ahí el director escénico... ...es... ...don José María Tornero Carrasco... ...bueno pues este... ...este número parece que le ha gustado... ...no lo repiten significa que le ha gustado... ...que le ha salido bien... ...ellos son muy críticos... ...ellos... ...piden luego ver... ...ver las imágenes... ...para criticarse... ...como hacen la entrada en escena... ...si la hacen con brusquedad... ...fíjate que cara de responsabilidad tiene Virula... ...que me ha mirado que parece que me iba a tragar... ...yo no tengo culpa... ...si está saliendo bien... ...otro actor muy destacadísimo... ...y como no me atrevo a decir... ...la modulación que tiene de voz... ...para no equivocarme... ...yo no sé si este no... ...si es barítono, si es bajo, si es control... ...yo qué sé... ...yo sé que canta muy bien... ...que a mí me gusta... ...y nada más... ...el nombre que le hayan puesto a su grado de voz... ...eso ya... ...lo dejo para los eruditos... ...claro que si yo me callara... ...pues podrían apreciar... ...como canta... ...y qué tono canta... ...bueno pues... ...parece que ya va a empezar la obra propiamente... ...aunque yo voy a limitarme solamente... ...hacer flashes... ...para no cansar a la audiencia... ...este es el Teatro Romea... ...que todavía está el público... ...sin hacer acto de presencia... ...porque nos tomamos... ...el tiempo necesario en hacer... ...la ubicación de la cámara... ...los actores... ...están en sus camerinos, en el maquillaje... ...y todo eso se lleva a su tiempo... ...pero el teatro, ya digo... ...fue maravilloso... ...la primera vez que yo he estado en este teatro... ...así como en... ...en el Concha Segura... ...que creo que es de... ...ELDA... ...sí... ...digo bien... ...digo bien... ...de ELDA... ...esa es la bocana del teatro... ...la boca... ...que no se tendrá... ...un máximo de... ...de 14 metros tiene... ...ahí lo tienen ustedes... ...cuántas noches de éxito... ...han tenido aquí... ...todos los que pasan... ...este es el primer cuadro de la obra... ...Los Gavilanes... ...ya... ...ya hay público... ...y ahí tienen ustedes... ...el maravilloso timbre que tiene este personaje... ...de Avarán por supuesto... ...la la la la... ...la la la la... ...la la la la... ...la la la la... ...cuase el mismo... ...el sabor de la tierra... ...o sea que la tierra... ...la la la la... ...bueno pues sintiéndolo mucho... ...por limitaciones de tiempo... ...como siempre les vengo diciendo... ...pues tengo que poner fin... ...agradeciéndoles la atención... ...que siempre han dispensado... ...hasta el momento... ...y... ...emplazándoles al siguiente episodio... ...que aparezca en el canal de YouTube... ...hasta luego... ...adiós...